Buenas noches, hoy vamos a continuar trabajando con Sarsa, que es un algoritmo de la misma familia donde está Q-Learning, que es el que hemos conversado bastante y que hemos visto su variación doble Q-Learning, y esto a su vez pertenece a la familia de los algoritmos de aprendizaje de diferencia temporal. Entonces, como siempre, vamos a comenzar recordando la clase anterior. La clase anterior, habíamos hablado del doble Q-Learning. En el doble Q-Learning, lo que decíamos era como una manera de solventar un escenario particular que surgía con Q-Learning. Y ese escenario era al trabajar con recompensas de cero y recompensas negativas, o recompensas que podían tener valores negativos y positivos, y eventualmente lo que se esperaba en términos de las medias o los promedios, iban a confundir el modelo. Entonces, a eso le llamábamos el sesgo de maximización, y la manera de resolverlo era utilizando el doble Q-Learning. Y con el doble Q-Learning pudimos también obtener buenos resultados en otro entorno. Entonces, la idea era que ustedes pudieran, en este tiempo, comparar el doble Q-Learning con el Q-Learning en dos entornos particulares, que fueron los que estuvimos conversando acá, el entorno del taxi y el entorno del acantilado. Entonces, a manera de recordatorio o de abre boca, esas eran las ideas generales. Y voy a dar paso, entonces, a las preguntas sobre el doble Q-Learning. También están incluidas preguntas sobre el Q-Learning, que eran las dos clases anteriores. Entonces, adelante. ¿Alguna pregunta? Mi pregunta está relacionada a la variación de los parámetros de los algoritmos. En estos algoritmos, ¿qué es el sentido de variar? A ver, para analizarlos, los valores desde cero hasta uno, o sea, completamente tipo de 0.1, 0.2, 0.3, hasta 0.9 en todos, tanto en Epsilon, como en Gamma, como en Alpha. ¿O no era lo que se esperaba en la tarea? Lo que yo esperaba en la tarea era que ustedes pudieran explorar, variando esos términos, pero como les había comentado en la clase anterior, había como una especie de alineamientos mínimos, y era que pudiéramos comparar en una gráfica donde en el eje de las X íbamos a tener los episodios y en el eje de las Y íbamos a tener las recompensas totales. Entonces, eso me iba a permitir a mí ver cómo iba evolucionando en función de los episodios, el aprendizaje de la gente. Por ejemplo, voy a, en la gráfica que acabo de dibujar, voy a pintar de color verde un comportamiento, por ejemplo, así. Y voy a pintar de color morado, otro comportamiento, por ejemplo, así. Entonces, ¿cuál es la idea? Para yo poder comparar estos dos algoritmos, queríamos comparar el Q-Learning con el doble Q-Learning, vamos a poner aquí, por ejemplo, el de Q, y el de Q lo vamos a poner de verde. Para que tuviera sentido, yo tendría que tener las mismas configuraciones. Entonces, como Q-Learning y el doble Q-Learning están basados en lo mismo, ¿cuáles son los valores? Los valores son los valores que puede tener alfa, los valores que puede tener gamma, y los valores que puede tener exil. Ahora, particularmente en el caso del doble Q-Learning, voy a marcarlo de color azul. Aquí me dice que Exilon es un valor pequeño y mayor que cero. Si es un valor pequeño mayor que cero, me dice que está más cerca de cero que de uno. Y por lo general, cuando son entornos estocásticos, más que todo, que no es el mismo comportamiento del tiempo, sino que se tiene que encontrar el comportamiento promedio, por lo general se usa un valor de Exilon bajo. Entonces, para responder a la pregunta de Yusmar, que en algunos análisis ya lo ponen fijo. Por ejemplo, pueden decir, vamos a hacer análisis, pero Exilon lo vamos a poner en cero uno, porque cero uno es un valor que me indica que la mayoría del tiempo se va a utilizar lo que se está aprendiendo. Entonces, recuerden que un Exilon de 0,1 significa 10% exploración, 90% explotación. Entonces, esto lo puede ver uno en los análisis. Y lo otro que uno ve es variaciones en alfa y en gama. O también se puede ver un gama fijo, por ejemplo, un gama alto. Es común verlo, por ejemplo, un 0,9 y variaciones en alfa. Entonces, lo importante acá es poder ver la comparación de los dos algoritmos. Entonces, aunque yo dije esto como requisito mínimo, pues yo quiero ver qué hicieron ustedes, qué variaron. Y si en algún momento decidieron dejar algún de estos parámetros fijos, pues lo que yo les he comentado siempre es que uno dice que por qué lo deja fijo. Y para complementar la respuesta, voy a mostrar otro tipo de gráfico que casualmente es la actividad de esta semana, que permite analizar la evolución de lo que son los hiperparámetros. Por ejemplo, en este gráfico, estoy en la diapositiva asociada a la rúbrica de la tarea de la semana actual. En este caso, en el eje de las X se ponen los valores de alfa y en el eje de las Y se ponen los valores de la recompensa. Las recompensas totales, pero en promedio. Y eso lo que va a permitir es ver cómo los modelos varían uno con respecto. Bueno, varían con respecto a sí mismos y con respecto al otro, según cómo va cambiando alfa. Entonces, por lo general, uno puede encontrar, bueno, al menos con un paso de 10, que sería evaluar alfa 0.1, alfa 0.2, alfa 0.5. Bueno, los que faltan aquí no, alfa 3, alfa 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1. Y con eso puedo comparar. Entonces, no sé si con eso respondo la pregunta, y si no la respondí, entonces hazla más precisa todavía. No, sí, pero esa es la pregunta, gracias. Sí, entonces, cuando veas análisis, vas a ver que, como son muchas combinaciones, por lo general se decide dejar algunos valores fijos, pero se dice por qué. De hecho, bueno, me voy a volver a adelantar la diapositiva de la tarea de hoy. Aquí les dejé un trabajo donde hay un muy, muy buen ejemplo. Se llama un análisis teórico y práctico de Spectre-Tarza, que es el algoritmo que vamos a ver hoy. Y allí está muy bien, muy bien hecho. Entonces, regresando aquí al repaso de la clase anterior, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ajá, Daniel, adelante. Profe, ¿es normal que la curva de la gráfica no dé así como tan recta, sino que dé como con ruido? Es muy normal y eso... ¿O debería dar así totalmente una...? No, no, es normal que dé con ruido y, de hecho, para que dé así más... Eso se llama más suave. De hecho, le llaman suavizar. Para suavizar las curvas lo que se hace es que te hacen muchas más corridas para sacar el promedio. Y cuando digo muchas más, estoy hablando de que he visto trabajos que hacen 2.000 o hacen 10.000 o hacen 10.000, dependiendo de cuánto... Este... ...fea este ruido. Este... ...enunciado, ¿no? ...se acaso. Ah, voy a repetir de nuevo. Eh... Para... ...eliminar ese ruido, que sería equivalente a lo que voy a poner aquí en azul, que sería algo así. A eso es a lo que te refieres, ¿verdad, Daniela? Sí, exacto. Ajá. Porque cuando... Ajá. Ese comportamiento es normal. Ok. Y cuando se quiere mostrar mejor qué es lo que está pasando allí, se tiende a suavizar. Y la manera de suavizarlo es sacando el promedio de muchas corridas. Y cuando digo muchas, estoy hablando de 2.000 o 10.000 o 50.000, dependiendo del problema, ¿no? Claro, entonces eso es lo que nos va a costar es el tiempo de procesamiento. Pero obtener una gráfica así, como le dices, con ruido, está bien. Ah, ok. A ver, menos mal. Ah, ok, está bien. Sí, porque lo grafica más o menos como... Con tendencia a algo así, como la que usted dibujó allí en azul. Pero exacto, tiene picos, tiene varios picos, entonces... Sí, es precisamente por eso. Ok. Este, de hecho, es muy probable que hayan hecho las prácticas que se hacen en laboratorios de física. En esas prácticas donde uno tiene que estudiar comportamiento y uno por lo general sabe cuáles son los comportamientos, porque en física se estudian los problemas clásicos. Y cuando son comportamientos lineales, donde hay relaciones directamente proporcionales, que uno las conoce de antemano, aunque uno sabe que la gráfica es... Voy a dibujarla aquí en color, en púrpura, aunque uno sabe que la gráfica es algo así. Cuando uno hace las muestras, toma los valores y los grafica, se va a observar algo así, que algunos van a coincidir, pero otros no. Otros van a quedar por arriba, otros por abajo. De repente, tres seguidos coinciden. Obtener eso es muy normal. Han tenido esa experiencia. Eso por lo general lo ven los autores de física, porque hay que comparar comportamientos teóricos con resultados prácticos. Sí, que hay que hacer que casi la misma cantidad de puntos que quedan por arriba, que quedan por debajo y eso. Ajá. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, se debe a que hay muchos errores en lo que se está haciendo. Primero, el instrumento que está utilizando. Segundo, el error humano, que es una cosa mía el instrumento, otra cosa lo que estás viendo. Cualquier cosa, el error de paralaje. Que es que de repente no lo estás viendo en el ángulo adecuado, sino que está un poco inclinado. Los mismos decimales. Cuando sacan las operaciones y deciden usar dos decimales nada más, ya está afectando allí. Entonces, son tantas cosas que afectan que es muy difícil obtener experimentalmente los valores que permitan dibujar la regla recta. Sin embargo, cuando eso en física se grafica, es permitido que se represente como una línea recta. Aunque no toque todos los puntos. ¿Alguna otra pregunta? Es decir, que la gráfica es una aproximación de la realidad. Pero es por el caso que te dije específicamente, Diego, que estamos intentando probar un comportamiento ideal, teórico, con datos muestreados, reconectados. Es en este caso que la correspondencia no va a ser al 100%. A eso me refiero. Sí, entiendo. Si, por ejemplo, nosotros generábamos con un simulador puntos, sabiendo cuál es el comportamiento, teniendo la ecuación, por supuesto que vamos a tener los puntos que corresponden. Quiero que vea esa diferencia, para que no haya confusión. Sí, Diego, me sigue. Sí, es lo mismo cuando uno hizo el laboratorio de instrumentación. Comparaba los comportamientos alimentales con los valores teóricos. Exactamente. Entonces hay una diferencia, y la pregunta está cuál es el error que es aceptable. ¿El error es aceptable o no? Porque si el error es muy grande, de repente no es aceptable. Entonces, aquí abajo estoy tratando de dibujar, vamos a suponer que estuviéramos un simulador. Pero todos los puntos van a corresponder, van a estar dentro de la... Bueno, ahí el que lo puso fuera fue el pulso mío, pero se supone que todos sí van a estar dentro. Eso es. De hecho, bueno, de hecho sí, yo quiero que entiendan más a usar estos gráficos, y por eso la actividad de hoy, me puse un ejemplo de cómo se usa. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Bueno, continuemos entonces con la clase de hoy. La clase de hoy es zarza. Vamos a ver la contextualización, vamos a ver el algoritmo como tal zarza, vamos a ver una mejora que se llama expected zarza, y el caso de estudio como siempre. Particularmente hoy, vamos a ver algo que se llama discretización, y se utiliza cuando tengo entornos donde el espacio de observación es continuo y no discreto. Entonces, como este tipo de algoritmo, zarza, como ya le dije de antemano, son de la familia de los tabulares, entonces requerimos hacer un paso previo para poder resolverlo con estos métodos, que se llama discretización, entonces eso no lo vamos a ver hoy. Contextualización. Contextualización. Como contextualización, lo más apropiado es recordar cómo funcionaba el Q-Learning. En el Q-Learning, yo tenía un estado con ese estado, usando una política derivada de Q, obtenía una acción, que sería equivalente a tener la parte superior de acá, del dibujito. Y al ejecutar esa acción, yo iba a alcanzar un estado siguiente, que es este C' que está acá. Y llegar a ese C' me iba a dar a mí una recompensa. Esto era lo que yo hacía en el loop. Ahora, este esquema que está acá, hace referencia, es a la actualización del valor de la tabla Q. Porque para actualizarlo, él utiliza esta información que he marcado en azul, que es el estado, la acción, el estado cierto y la recompensa. Y además, utiliza el máximo posible estando en ese estado de ese C'. voy a regresar a doble Q-Learning para mostrarle dónde hace eso, aquí. Argumento máximo de A de la tabla Q de estar en ese C'. y cualquier acción alcanzable. Cualquier acción realizable, perdón. Entonces, el Q-Learning usaba esa estrategia. Entonces, mira, lo voy a pintar de otro color porque quiero que se vea esa diferencia. Lo voy a pintar de púrpura acá. O bueno, lo voy a marcar todo así de púrpura. Entonces, lo que está dentro del rectángulo azul es lo que él busca en el loop y todo completo es lo que él usa para hacer la actualización. ¿De dónde obtiene esto de aquí abajo? De la misma tabla. Entonces, bueno, quizás es apropiado otro color para destacar eso. Lo que está en verde, lo voy a poner en verde, esto lo obtiene de la tabla. Table y lo azul lo obtiene esto que está aquí arribita lo obtiene del loop, o sea, de la interacción con el entorno. Eso es lo que quiero que vean. Ahora, zarza es de la misma familia de Q-Learning pero zarza obtiene todos los elementos que va a usar en la actualización los obtiene en el loop. Obtiene un estado según ese estado ejecuta una acción, alcanza un siguiente estado que tiene asociado una recompensa y después ejecuta ejecuta no, mentira, no la ejecuta la calcula la calcula también déjeme revisar aquí el algoritmo rápidamente tengo tengo la A y tengo S en este paso después tomo la acción A y eso me va a permitir obtener el S siguiente y el R que es lo que le estaba diciendo y después escojo una acción prima derivada de QLearning claro pero no la ejecuto en este sino la ejecuto en el siguiente ya lo vi ok entonces lo cierto es que este A que le estoy marcando acá también lo voy a ejecutar en el en el loop pero el verde que está acá no lo voy a ejecutar porque es simplemente tomar en cuenta el máximo pero yo en realidad no sé si en la siguiente iteración voy a ejecutar el máximo ¿por qué no lo sé? porque este yo voy a usar alguna política para determinar cuál acción voy a tomar en este caso de zarza si voy a tomar ese A prima que he definido en la actualización esa es la diferencia entonces todos estos que están acá los voy a usar en el loop y lo que tenía de púrpura todo esto que está acá es lo que uso para la actualización esa sería la diferencia entonces antes antes de pasar al algoritmo para mostrarlo mejor esto es simplemente la idea general ¿alguna pregunta? Adelante Abraham no me quedó no me quedó claro fue el tema de la actualización del zarza es decir que se va a actualizar luego de que termine cada luz o o espera que termine no sé todo un proceso si también también se actualiza por step de la misma manera que el q-learning pero la diferencia es que la acción que la acción prima que toma en cuenta también la usa en el loop el q-learning no el q-learning toma en cuenta la máxima pero usa la que le diga la estrategia de selección de acción entonces voy a pasar al algoritmo Abraham para tratar de mostrar eso mejor gracias ahora vamos a tratar de mostrar eso que es lo que está pasando aquí en realidad este es un algoritmo muy parecido al q-learning pero tiene dos diferencias diferencia 1 la ecuación no es la misma esa es la diferencia 1 y la diferencia 2 es que cuando se inicializa también se escoge una acción acá está la diferencia 2 bueno vamos a poner otra diferencia 3 entonces en q-learning nosotros lo que hacíamos era que el estado que antes era mi estado siguiente ahora va a ser mi estado actual en zarza tengo que hacer lo mismo para la acción la acción siguiente ahora va a ser mi acción actual entonces como hago esta asignación que está acá en la penúltima línea del algoritmo por eso es que la acción prima que estoy usando en la actualización es la misma que voy a ejecutar es que esa es la diferencia es muy no está directa pero está allí implícita y en q-learning vamos a ver si lo podemos ver aquí en el en el zarza aquí está mire en q-learning primero solamente al nuevo estado le asigno el f prima no hago eso con la a eso quiere decir que la a que puse que tomé en cuenta aquí en este término no es la misma que estoy ejecutando eso es entonces por eso q-learning se llama off-policy y zarza se llama on-policy que de hecho aquí está especificado el algoritmo y on-policy en realidad es un algoritmo que usa la misma política para actualizar que la misma y la misma para ejecutar entonces aquí hay una diferencia y creo que no lo había nombrado antes que a las políticas uno las puede diferenciar como política target y la otra como política de comportamiento behavior behavior policy and target policy y en este caso de zarza ambas son la misma en este caso pero en q-learning no son la misma ajá vamos a ver este diego ves lo que estoy tratando de decir diego ves la diferencia esa de repente pues entender que en q-learning se escoge una acción utilizando la la política epsilon greedy por ejemplo en también en cada step del episodio y con zarza se está igual llevando la acción la nueva acción que se va a ejecutar en cada step no sería como lo mismo es que es por eso que es muy sutil la diferencia porque no es lo mismo es lo que quiero mostrar este vamos a ver veamos aquí el listado vamos a ver por aquí coalber me estás escuchando coalber dime si ajá coalber logras ver la diferencia logra ver lo que estoy haciendo énfasis claro en el zarza utilizas la acción que debería tomar estando en el siguiente estado pero no es la que debería tomar es la que de hecho va a tomar que esa es la diferencia que en zarza es la que va a tomar aquí en esto que estoy resaltando aquí en dice 3 la como con otra manera es si yo estoy usando entonces en el estado ese la acción que va a tomar en el estado ese prima si a sería la acción que ya tomé y a prima sería la acción que voy a tomar en el siguiente estado sería una manera de decirlo y está muy correcto ahora voy a decir lo equivalente en Q-Learning en Q-Learning esta a es la acción que ya tomé pero esta a de acá del argumento máximo no es la que voy a tomar puede ser que la tome pero no necesariamente ahí está el detalle porque aquí lo que voy a buscar es la máxima pero cuando yo vaya a seleccionar aquí la acción en este paso que está acá dice choose a from S using the policy excellent greedy puede ser que me dé otra entonces esa es la diferencia es mínima quizás sutil ¿se puede decir que zarza es determinístico y en Q-Learning se utiliza probabilístico? no pero no tiene que ver con eso no no tiene que ver con eso Diego en Q-Learning no es que sea probabilístico sino es que los ve todos y escoge el mayor exacto me gustó con lo que dijiste ¿cuál ver? ahí en zarza ¿qué sería? me coge por política ¿no? no pero ¿cómo fue que lo dijiste? los ve todos y escoge el mejor eso es eso es lo que hace Q-Learning y zarza ¿qué sería el equivalente en zarza? como digo a ver te coge por política el 1 el del siguiente estado no los ve todos lo equivalente sería no los ve todos porque dijiste que Q-Learning los ve todos entonces zarza no los ve todos no y utiliza el que obtuvo nada más en Q-Learning dijiste los veo todos y encuentro el mejor en zarza sería el que tengo la acción que tengo es la que voy a usar y es la que voy a también actualizar en la tabla eso sería una forma a ver Daniela ¿cómo lo dirías tú? no profe yo tenía una duda sobre eso entonces en zarza el para él el que le escoge es el mejor en este caso no el que él escoge depende de una política aquí está en esta línea que estoy aquí resaltando y en esta línea que está acá tanto A como A' son son X-Longridi y A' eventualmente se va a convertir en A por eso exactamente o sea él lo escoge por medio de la política pero entonces como usted dijo que no no escogía a otros o sea es el que escogió es por el que va a realizar quiere decir que para él ese es el mejor o es el único que conoce pues no 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 le digamos mejor sino porque recuerda que X-Longridi explota o explora entonces no le digamos mejor sino le digamos que esa fue la opción que él hizo y ya le tocó le tocó otra vez eso sería una forma de decir ah ok esa era la duda ok pero sí si veo que lo entiende esa es la idea alguna otra duda para quizás las dudas de usted me ayuden a decirlo de otra manera que sea más fácil de agarrar a ver Alfredo Alfredo está por ahí sí Alfredo intentemos contigo a ver ¿qué dirías tú que es la diferencia? pues yo veo que la diferencia es directamente en cuando va a asignar la acción que va a tomar en la actualización de la tabla Q porque no no escoge sino que toma la que ya trae en el anterior escogíamos entre todas las acciones ajá me gusta como lo dijiste en QLearning escoge y en salsa no escoge sino la que ya trae ajá está sencillo así a ver Paul que había levantado la mano ahora por eso en QLearning se hace el uso de las tablas pon la lámina anterior por favor ajá lo que resalta está en verde ah perdón aquí eso el uso de las tablas ajá y estoy usando los valores que tengo en la tabla para determinar cuál es la mejor exactamente cuál es la mejor y en salsa pues lo que vamos a enfocarnos es en la acción y la acción siguiente que va a ser o sea va a volver la acción actual perdón pero también se llevaría una tabla ¿no? sí pero la la obtengo en acción o sea la obtengo interactuando con el entorno a diferencia de lo verde lo obtengo de manera pasiva simplemente voy a consultar la tabla y ya quizás sea otra manera de ver la diferencia bueno yo creo que se han dicho varias maneras que tratan de demostrar la diferencia entonces lo que quiero que vean es voy a ponerlo otro color ponerlo color naranja que este término que está aquí es el que es diferente el que está ah no esto es como amarillo se ve como naranja pero amarillo no tan naranja sino más cercano al amarillo este término que hasta acá es la única diferencia y por qué se le llama zarza porque cuando vemos el el estado acción recompensa estado siguiente acción siguiente pues se puede leer zarza s a r s a zarza por eso le dicen así entonces teniendo esa idea en mente vamos a ver una variación de zarza que es el expected zarza y el expected zarza si hacemos una comparación del Q-Learning con el zarza con el expert ex zarza pareciera que puedo entenderlo más si lo comparo con el Q-Learning y es que la diferencia está en que Q-Learning toma el máximo y eso está representado con ese arco que está allí en las acciones de algo que está acá este arquito que yo acabo de marcar en verde significa que él busca el máximo en expected zarza no busco el máximo pero si tomo en cuenta si miro todas las acciones entonces ya vamos a ver a qué se refiere eso en otras palabras es esto que está acá es el término que está acá esto ya lo veíamos en otros algoritmos alguien recuerda en dónde veíamos esto particularmente esto bueno nos va a ayudar esto lo veíamos en los algoritmos de monte carlos y que era lo que veíamos que la política iba a tener una probabilidad entonces esa probabilidad va a estar representada aquí por pi de alcanzar un estado A una acción A perdón tal que estar en un estado S eso es entonces qué es lo que está haciendo en realidad expect está considerando todas las acciones y busca la suma pero la suma ponderada ¿por qué? porque le va a dar prioridad a la que tenga mayor valor bueno eso sí para verlo mejor recordemos esto esto lo veíamos en el algoritmo de monte carlos ¿qué era esto? cuando nosotros hablábamos de las políticas una o lo clásico lo que hemos usado más era tener un estado aplicarle una política perdón la función pi y al aplicarla él me iba a obtener o me iba a retornar una acción pero esto era cuando era determinista la aproximación de detección de política la que la otra manera de obtener la política era de manera estocástica o probabilística y usamos esta ocasión que está acá que era encuentro cuál es el máximo lo que está en la primera línea que está acá y después para esa acción máxima que es el argumento máximo o sería la mejor que conozco voy a asignar el valor de 1 menos exil más exil entre la cantidad de acciones y para las demás acciones le voy a asignar el valor de exil entre la cantidad de acciones yo recuerdo que la había explicado con diagramas y todo en la clase de Monte Carlo entonces como esta obtención de política ya la habíamos visto ese es el término que se está incorporando acá este que acabo de resaltar y si te pones a ver esto que está acá era lo que tenía en zarza pero antes no era a sino era a primo o la siguiente acción entonces cuando hicieron pruebas de este algoritmo y lo compararon con zarza salió después de zarza se dieron cuenta que considerar todas las acciones pero de manera ponderada permite tener mejores resultados de manera general en los entornos tendrían que estudiarse todos los entornos pero de manera general será que tenemos el resultado alguna pregunta aquí no intenté desarrollar la cuestión de abajo porque eso ya lo hicimos en Monte Carlo pero alguna pregunta un efecto zarza ok profe y ahí el sistema de ahí el sistema de recompensa sería igual como se estaba trabajando en Monte Carlo como se estaba trabajando en Monte Carlo o sea también influye que en la siguiente acción no haya recompensa lo que pasa es que como no está viendo por decir así todos los demás estados no sabe si al pasar para ese estado va a recibir mayor recompensa o no verdad a no 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 lo que está no es como Monte Carlo en Monte Carlo logramos alcanzar un estado terminal y después era que actualizamos recuerda ajá exactamente no aquí no aquí no es como Monte Carlo porque esta tiene la misma idea del de diferenza temporal que es actualizar en cada step exactamente entonces en este caso el sistema recompensas no lo incluye no está tomando en cuenta no como Monte Carlo ok perfecto no como Monte Carlo ok gracias entonces si si pudiéramos tratar de buscar la diferencia entre esos tres algoritmos porque el doble Q-Learning no vale la pena meterlo acá porque es exactamente el Q-Learning pero por dos entonces no vale la pena incorporarlo la diferencia entonces voy a poner en en este azul oscurito lo que es lo mismo esto de acá es lo mismo y lo que es distinto lo voy a poner en rojo esto de acá entonces si me voy a la ecuación donde se ve reflejado lo que es distinto lo rojo en Q-Learning está acá que es encontrar el argumento máximo de A con respecto al estado siguiente lo demás si se ponen a comparar es idéntico en la ecuación si me voy a zarza aquí es simplemente obtener el valor que ya tengo en la tabla del estado siguiente con la acción siguiente y que está en rojo y si me voy a expected zarza es agarrar y sumar todos esos valores que tengo en la tabla que son estos que están acá pero de manera ponderada ¿a razón de qué? a razón de esa función pi estocástica que habíamos visto en Monte Carlo entonces si nos ponemos bueno ya esa es la reflexión que les he estado tratando de impunicar y es que a medida que se van mejorando estos algoritmos lo que se está haciendo es rehusar los conceptos bajo pero por supuesto buscando la manera apropiada de incorporarlo es eso en general ahora pasemos al caso de estudio pero antes alguna pregunta al caso de estudio el caso de estudio ya no es discreto como estábamos acostumbrados a verlo sino que ahora es continuo y la idea es que ese carrito debe llegar donde está la bandera en la esquina superior derecha y qué es lo que debemos comprender cuál es el espacio de observación es decir cuáles son los estados cuáles son las acciones dónde van a estar las recompensas y de repente tener idea de más o menos cómo se mueve ese carrito que está allí francisco ¿estás ahí? francisco considerando lo que hemos visto en los otros entornos ¿qué dirías tú que son los estados en este ejemplo que estamos viendo ahí en pantalla? cada posición en la en la curva la posición sí es muy razonable la posición me me puede indicar qué es lo que está pasando en el entorno sí gracias Francisco José ¿estás ahí? José José Briceño Andrés ¿estás ahí? gracias vamos a aceptar lo que dijo Francisco que los estados pueden ser representados por las posiciones ¿y qué dirías entonces tú qué pueden ser las acciones? en este caso sería desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda sí eso es lo más intuitivo ¿verdad? si vimos que el carro se movía de un lado a otro acciones deberían estar asociadas a eso moverse para un lado o moverse para otro lado muy bien Andrés y Luis ¿estás allí Luis? Luis Daniel sí aquí estoy Luis ¿cuál dirías tú que serían las recompensas allí? ¿dónde vale la pena tener recompensas? me imagino que en el final no cuando tiene la banderita es lo más razonable sí señor que cuando yo alcance mi objetivo de alguna manera me indique que lo estoy haciendo bien está bien Luis es lo más razonable sin embargo estos entornos están diseñados digamos lo que no pensado en una manera para que sea resuelto por todos los algoritmos sino que cuando lo diseñaron pues lo diseñaron con ciertas características particulares para que cierto tipo de algoritmos lo resuelvan entonces el diseño no es como acabamos de de decir de hablar con Luis sino que lo que hicieron fue penalizar todo el tiempo entonces cada movimiento tiene una penalización y el objetivo se convierte entonces en tener la menor cantidad de penalizaciones posible que es el caso invertido a tener una recompensa cuando llegas a la meta el detalle es que si yo tengo una recompensa cuando llego a la meta de repente no le estoy indicando a la gente que lo tiene que hacer rápido tener una penalización por cada paso si se lo está indicando entonces en este caso decidieron solamente dejar la penalización y no pusieron recompensas positivas como como llegar a la meta termina el episodio entonces de alguna manera es similar a tener una una recompensa a ver Daniel adelante este la la imagen me generó una duda en cuanto a que se ve como una caída eso quiere decir a que por ejemplo ahí el carrito va como con una velocidad y si no alcanza llegar hasta arriba se devuelve se devuelve sí señora así es ah ok y de hecho adelante paulo y ahí es donde está la penalización si el carrito intenta subir y ve que no puede pues retrocede esa es la penalización no resulta que quien lo diseñó le puso penalización a todo movimiento a toda acción o sea que básicamente si influye la velocidad habrían dos estados o cosas así o sea podría ser la posición en la que se encuentra en el momento y con qué velocidad se va sí señor eso eso es de hecho es así tiene el espacio de observación entre dos componentes un componente es la posición y otro es la velocidad claro la velocidad en realidad no era tan intuitivo la posición sí era muy intuitiva pero es así excelente observación ahora este este entorno tiene una una complicación y es que tiene una estabilidad aleatoria entonces no es netamente determinista aunque 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 su comportamiento está determinado por una ecuación si en el entrenamiento yo no conozco todos los posibles puntos donde él inicia no va a resolver el problema a eso me refería es caótico pero nada más en el valor inicial porque lo demás sí es un comportamiento predecible y ya ahorita voy a explicar en realidad cómo funciona para que lo terminemos de ver entonces voy a avanzar a la siguiente diapositiva gracias por la participación de todos en la siguiente diapositiva tengo el espacio de observación y va a tener dos componentes tal como lo habíamos conversado con Andrés un componente va a ser la posición con respecto al eje x y otro componente va a ser la velocidad entonces la posición va a tener un valor comprendido entre menos 1.2 y 0.6 donde llegar a la meta si no mal recuerdo es 0.5 creo que llegar a la meta es 0.5 y la velocidad va a tener un valor comprendido entre menos 0.07 y 0.07 entonces ese es el espacio de observación ahora con lo que hemos visto tener un espacio de observación de este estilo no nos permite usar ni Q-Learning ni ZARSA ni expected ZARSA porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar los espacios en estados discretos entonces hay que hacer un paso previo que es la digitización que también vamos a ver más adelante alguna duda con respecto al espacio de observación o el espacio de estado que es lo mismo el espacio de acción el espacio de acción es la siguiente diapositiva en el espacio de acción tal como lo habíamos dicho era moverse a la derecha o moverse a la izquierda o no intentar moverse aquí lo llaman acelerar a la izquierda acelerar a la derecha y no acelerar alguna pregunta con el espacio de acción con tres acciones ok entonces pasemos a la siguiente diapositiva que es la recompensa entonces como yo les había dicho el objetivo es alcanzar esta banderita que está acá pero no solo alcanzarla sino alcanzarla lo más rápido posible as quickly as possible entonces lo que el diseñador hizo fue poner una penalización de menos uno para cada paso tal como les había indicado pero recuerde que eso es dependiendo del objetivo que se busca o para qué va a ser útil ese entorno que se está proponiendo entonces dependiendo si ustedes llegan a diseñar un entorno dependiendo para qué lo van a requerir ustedes deciden cómo necesitan que sea la recompensa ajá y tenemos que el estado inicial es un valor que está comprendido entre menos 0.6 y menos 0.4 que es lo que les decía la complicación adicional que teníamos y la velocidad siempre es 0 son las dos condiciones con respecto a la posición va a estar en un rango y con respecto a la velocidad siempre va a suceder ahora cuando termine el episodio que es otra complicación como vieron que el diseño está buscando resolver un problema pero no solo resolverlo sino resolverlo lo más rápido posible además de tener la condición de terminación que sería que la posición del carro sea mayor o igual a 0.5 por eso le decía que 0.5 era estar aquí en la meta también también voy a tener el truncated ese cuando nosotros ejecutamos el step en el entorno que él me retorna un terminated y un truncated entonces él se va a truncar cuando sean 200 episodios entonces en realidad lo que me está diciendo el diseñador de eso es este problema me lo tienes que resolver en menos de 200 episodios es eso eso no lo habíamos visto es primera vez que lo vemos en un entorno acá adelante Diego episodios se refiere a alcanzar 200 veces la bandera en este caso particular un episodio se cumple de dos maneras la primera cuando se termina que es llegar a 0.5 y la segunda cuando pasaron 200 steps entonces aquí en realidad era yo sé mal la palabra es step es el tamaño del episodio es lo que vamos a llamar step entonces serían los intentos los intentos sí señor sí yo sé mal la palabra sí Diego está claro ok sí serían 200 entonces yo tengo que resolverlo antes de llegar a 200 pasos adelante Andrés era no sé era con respecto a eso o sea que era básicamente como se está tratando de hacer lo antes posible es como si se le dieran 200 segundos 200 movimientos ajá ahora imagínense recuerden el problema de la princesa que nosotros lo recibimos con 3500 usando Q-Learning recuerdan alguien se recuerda imagínense que yo le hubiera dicho o que el diseñador hubiera dicho bueno además de que me lo tiene que resolver me lo resuelve en 100 máximo en 100 pasos o máximo en la solución mínima era 10 creo que eran 10 pasos necesitaba 3500 de entrenamiento y con 10 templos resuelve el día cuando aplicamos el cual fue el que aplicó Alejo que lo resolvió pero con 12 pasos creo que fue con sería con el doble bueno lo cierto es que esa es una manera de además obligarlo a que lo resuelva de la mejor manera a eso me refería entonces por ejemplo yo le puedo poner al 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 de la princesa truncarlo pero truncarlo aunque yo sepa que son 10 pasos lo que se requieren para resolverlo si yo lo trunco en 10 este para él poder resolverlo tiene que explorar y eso significa que en esa exploración tiene que llegar con 10 pasos lo cual es poco probable entonces puede puede estar él mucho tiempo allí explorando 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 y por lo general lo que sería es poner un una cantidad de steps mayor que esta pero no tanto por ejemplo 50 entonces 50 le daría más oportunidad que cuando esté aprendiendo logre llegar a la solución y cuando logre llegar a la solución por la misma cuestión del exilongrid que ya explota pero sigue explorando él trataría de bajar a lo a lo óptimo adelante Colbert qué pasa cuando si se pasa a menos de 1.2 hacia la izquierda en la posición no el cómo se dice el el entorno está validado él no va no va a pasar de menos 1.2 te hace lo mínimo que él puede retornarte recuerda que para nosotros el entorno es una cajita negra que Gimo las proporciones ok en el entorno yo lo que le doy es la acción con esa función step recuerdas con step yo le digo qué acción es la que voy a ejecutar y él me retorna toda esa información que él me retorna la recompensa el nuevo estado que si es truncado que si es terminado que si y es una información recuerda entonces esa lógica del comportamiento estás allí en Gimo claro si quisiéramos desarrollarla en la clase de entornos nosotros si tendríamos que considerarlo y tomar una decisión de qué hacer con eso pero como está implementado en Gimo él no me va a retornar algo menor que menos 1.2 ese es su rango de trabajo si él está en menos 1.2 yo le digo mueves a la izquierda no hace nada exactamente él no me va a retornar menos ok alguna duda con esto de terminator y el truncated porque es primera vez que aparece en los entornos no fue de casualidad aparte de los 200 steps como máximo puedo no sé en cuanto a la configuración del entorno aparte de un estado terminar de colocar un estado truncated por ejemplo si quisiera complicarlo por ejemplo sinceramente no sé si Jim permite hacer eso modificarlo sinceramente no sabría responderte si nosotros como diseñadores lo hacemos de ceros por supuesto según lo que yo he visto de Jim él no permite modificarlo tendríamos que alterar el código pero no hay métodos disponibles para el que va a usar el entorno para hacer esos cambios eso es lo que me pregunta ¿verdad Abraham? si entonces lo bueno de aprender a construir todos de cero es que uno puede decidir cómo es el diseño ajá este ¿alguna otra pregunta? adelante Alfredo ¿qué ocurre por ejemplo si el si el vehículo se pasa por debajo del rango? o sea no sé si hay alguna condición de cuando se va moviendo que se regrese siempre se regresa a un punto mínimo o puede pasarse de ese punto mínimo por debajo cuando dices punto mínimo dentro del rango ¿no? porque había un rango de posición ¿no? ajá el vehículo se puede pasar de ese rango hacia la derecha pero hacia la izquierda también pasarse hasta la derecha y de izquierda repite la pregunta Alfredo no la veo yo siempre te estoy preguntando lo mismo que yo o sea si puede salir desde menos 1.2 y 0.6 sí no o bueno es lo que le decía a Coalber está validado eso está validado y el que programó eso en Jim pues tomó alguna decisión claro pero que sucede si de casualidad llego a ese punto máximo choco y me devuelvo o en qué quedaría la gente ah ok este en realidad no sabía responderlo este lo que si rebota o algo así me imagino no sabía responder lo que decisión tomó porque la evolución está determinada por estas ecuaciones que está acá ah aquí soy de la de la verdad sí entonces esto lo puse acá claro yo no en realidad no intenté entender las ecuaciones y cómo se comportan ni 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 todo lo demás porque puede ser que la misma ecuación me esté determinando el rango y entonces no hay manera de salir de ese rango tendríamos que estudiar y la clave es estudiar aquí esto sobre todo la influencia de esta ecuación de esa manera yo uso la ecuación no tengo que ni siquiera hacer validaciones porque la ecuación me va a dar todo de todos yo la puse acá fue para que vieran que es una ecuación que depende de la acción y la acción es lo que yo voy a tomar y que si nos decidimos hacerlo a nosotros construirlo para entenderlo mejor pues aquí está la ecuación de cómo funciona adelante Andrés no tenía la curiosidad pero después vi que si esto ha separado o sea en otro elemento la influencia de la gravedad porque mi duda era si entonces la gente no mueve no realiza ninguna de las acciones si no se queda estático si igual la gravedad en tal caso lo afectaría o sea por tendencia trataría de agarrar hacia lo que sería el valle de la curva ¿no? si hacia abajo hacia lo que llamaríamos este pedacito de aquí si esta es la función coseno la coseno debería ser algo así ¿no? él tendería a lo que yo marcaría aquí en verde a esto o sea la ecuación siempre se va a actualizar pues y la acción lo que va es simplemente a jugar un un va a afectar de alguna manera un factor de cambio pero igual ya se va a tratar de actualizar no siempre perfecto a eso me refiero gracias de todo modo para para la pregunta de Coalber y de Alfredo quizás analizando esta ecuación y viendo los valores picos acá del coseno yo creo que la clave está acá de los límites del coseno se puede saber qué pasa si la misma ecuación me resuelve o tengo que tomar una decisión de diseño sí Coalber conforme con esa respuesta habría que ver qué pasa de verdad esa ecuación o ver si de alguna forma validado dentro del código por ejemplo esta ecuación pero si está en los límites pasa que son las dos opciones que son fáciles de ver yo también lo veo así una es que esto ya me lo esté dando y la otra es que esté o sea una decisión de diseño y esté especificada en el código Alfredo suficiente con esa respuesta sí sería cuestión para ver cuál es el comportamiento que tiene exacto sería cuestión de ponerse a ver el comportamiento de la ecuación si alguien si alguien tiene un software de esto que se usa por ver las evoluciones de las ecuaciones y lo y rápidamente lo lo mete y puede confirmar lo puede compartir por por Discord y allí nos ayuda a responder la la interrogante a todos para hacer eso necesario podemos hacer el valor de foros y de la gravedad seguramente si buscamos por internet lo vamos a encontrar seguro que sí porque eso son este ahí son constantes entonces sería buscar allí en GIN cuáles son esos valores constantes y meter la ecuación pero no pero no sería limitante viste Diego si se puede si se puede revisar realmente o sea si siguiésemos la ecuación como la como es con coseno que es periódico siempre nos va a dar un valor más pequeño por ejemplo de menos 1.2 y mayor a 0.6 o sea esa esa curva va a seguir infinitamente subiendo y bajando subiendo y bajando subiendo y bajando claro esa es la intuición pero sinceramente yo le dije que no estoy seguro porque hay que hacer el cálculo para ver si efectivamente son los límites ¿por qué? le digo ¿por qué? porque puede ser que voy a ponerlo en otro color son todas las opciones que están allá en la mano puede ser que el diseñador dijo no voy a trabajar de aquí de este pedacito aquí ajá entonces ves que ya este entonces el comportamiento en esos extremos de repente no lo no lo dicta esta fórmula ya porque esta fórmula es infinita exacto entonces eso es lo que tenemos que había que verificarlo si alguien tiene el tiempo de hacerlo una o ponerse a revisar el código de Jim a ver cómo lo hicieron ellos o la dos es ver el comportamiento de la ecuación en un software porque hay que evaluarla para poder ver qué es lo que está pasando allí meterle valores y evaluar eso ok entonces venimos a el tema de discretización como estos algoritmos como estos algoritmos son tabulares vuelvo y repito necesitamos tener valores discretos en los estados y para tener valores discretos en los estados lo que vamos a hacer es simplemente buscar una manera de convertir esto en valores discretos entonces hay una ecuación que es muy sencilla y muy útil que consiste en para encontrar el tamaño de los valores discretos agarrar un factor por lo general de base 10 multiplicarlo por el máximo valor que en este caso es 0.6 restarlo con el mínimo menos 1.2 y sumarle 1 con esta ecuación que está acá yo puedo obtener en cuántos valores discretos puedo trabajar ahora la elección de este factor yo la elegí de manera intuitiva ¿no? ¿qué fue lo que hice? metí los valores acá el máximo y el mínimo y vi que dio 1.8 entonces para tener valores discretos si los multiplico por 10 voy a tener valores discretos entre 0 y 18 entonces son en realidad 19 posiciones ¿por qué no digo que fue intuitivo? porque cuando observé qué es lo que estaba pasando con con menos 0.07 y 0.07 vi que el resultado de la resta me daba 0.14 entonces aquí necesito un factor más grande para poder llevarlo a números enteros y aquí el factor que dice fue de 100 entonces eso me permite trabajar con 15 valores discretos esto sería del 0 al 14 para la velocidad para este rango de menos 0.07 y 0.007 y me permite para este rango de la posición trabajar con 19 ¿alguna duda con respecto a a esa manera de saber en cuántos espacios puedo dividir? ok entonces sabiendo en cuántos espacios puedo dividir ahora pues necesito saber cuántos serían mis estados y como son dos componentes los estados pues serían las combinaciones posibles de esos dos componentes es decir multiplicar la posición el tamaño de los estados de la posición con el tamaño de los estados de la velocidad cuando multiplicamos eso me da 19 por 25 que es 2.85 entonces esos son los estados posibles en este en este entorno ¿alguna duda con respecto a la obtención de los estados posibles? ok siguiente diapositiva si ya tengo cuáles son los estados posibles con respecto a la discapitación ahora lo que necesito saber es teniendo una una observación que me va a tener un componente en posición y velocidad como obtengo ese equivalente en discreto y lo que se busca es esta ecuación que está acá que es agarrar el factor y multiplicarlo por la resta del valor menos el mínimo y eso me va a decir cuál es el valor discreto entonces esta es la ecuación que está acá aquí hay un ejemplo para el rango de menos 1.2 a 0.6 cuál sería el valor de 0.5 qué es lo que hago simplemente agarro y sustituyo aquí 0.5 menos el valor mínimo que es menos 1.2 este menos con este menos se convierte un más entonces sería 1.7 lo multiplico por el factor recuerden que este factor ya lo había determinado antes que era 10 y obtengo el valor de la posición lo mismo tendría que hacer con la velocidad la misma ecuación miren acá aquí está que es velocidad el valor de la velocidad va a ser igual al factor por el valor que quiero menos el mínimo y en este caso pues me da 2 aquí lo importante es que usar el mismo factor para cada componente o sea el mismo factor que se usó cuando se calculó la cantidad de estados para la posición fue el factor 10 y para la velocidad fue un factor de 100 y teniendo eso entonces como ya sé que que son valores que están comprendidos entre 0 y 18 es decir son 19 posibilidades entonces puedo hacer la conversión en base 19 es decir agarro un elemento por ejemplo el de la posición y lo multiplico por 19 a la 0 y el otro elemento por 19 a la 1 y eso lo voy a sumar entonces 19 a la 0 pues es 1 19 a la 1 19 y eso me da como resultado agarrar el valor de la velocidad multiplicarlo por 19 y sumarle el valor de la posición entonces para este ejemplo de una observación de 0 5 menos 0 0 5 el estado corresponde sería 55 alguna duda con la discretización ok profe porque ahí se toma ajá porque ahí se toma el valor de 19 ok este tenemos vamos a recordar aquí tenemos para la aquí tenemos para la posición 19 valores posibles ¿sí? ah ok perdón 19 estados y tenemos para la velocidad 15 estados esos 19 significan que él puede tener valores comprendidos entre 0 y 18 y estos 15 significan entre 0 y 15 entre 0 y 14 perdón ahora si nosotros vemos los dos los dos sistemas de numeración uno está contenido del otro es decir el sistema de numeración de 15 es un sistema de numeración que está contenido en el sistema de numeración de 19 ¿sí ves eso? ajá sí como eso es así entonces yo puedo trabajar con el sistema de numeración en base 19 que los incluya los dos ok y por eso lo seleccioné y eso me permite obtener un número ok me permite tener una secuencia con todas las combinaciones posibles eso es Alfredo escribió algo por el chat lo quiere compartir Alfredo ¿qué es lo que escribió? ¿o a qué se refiere? eso es porque ahorita me acabo de dar cuenta que es con lo que mandó Andrés que si vamos a tener una fuerza y gravidad constante hay un factor que está multiplicando a la función coseno eso quiere decir que la posición va a ser como un factor de acuerdo en qué posición esté que va a variar es como el periodo de la función porque eso es lo que afecta la función sen y coseno es decir que tanto auxilio que tanto haya variación entre posiciones positivas y negativas va a ser respecto a la posición con los demás parámetros según veo ¿no? y eso me ayuda a saber lo de los límites eso ayuda a ver es al dominio no al rango o sea sería como que las posiciones que van como decir en el eje X pero el rango no o sea el rango ya está determinado es por la fuerza y la gravedad lo del rango lo del rango está explicado en la misma documentación que dice que al tocar lo que compartió Andrés exactamente está arriba termina 0 ah bueno aquí dice ahí está pone los 100 0 cuando llega uno de los límites claro entonces era lo que era la segunda opción que habíamos dicho ellos tomaron decisiones que hacer cuando llegaron los límites sí o no sí conforme ahí está la respuesta conforme con la respuesta y Alfredo conforme ahí está Andrés no acaba de responder eso con eso bueno perfecto 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 ajá entonces continuemos acá ya sabemos que el el espacio continuo no me sirve entonces tengo que discretizar y ya les presenté la manera de discretizar le acabé de responder le acabé de responder a Daniela por qué usé base 19 y es porque los dos el sistema de numeración están abarcados allí con el sistema de base 19 y por eso lo seleccioné entonces ya que hablé de eso saber que el espacio de estado vale 285 como como lo obtuve a través de la multiplicación de 19 por 15 entonces si es importante el orden en que yo use acá en esta ecuación es decir usar la posición con el valor elevado a la cero no es lo mismo que usar el valor elevado a la 1 ¿por qué? porque la posición tiene 19 posibilidades es decir el mayor el mayor valor sería 18 y si yo incorporo 18 acá en 19 por 19 voy a obtener un valor mayor al espacio de estado que definir entonces aquí sí es importante que el menor esté elevado a la 1 y el mayor a la 0 adelante ¿cuál? ah que ahí si estamos ambos lados multiplicando por 19 a la 0 a la 1 estamos evaluando un espacio de 19 por 19 no por eso puede tener 19 opciones no 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 es lo que le explicaba a Daniela o sea la velocidad tiene 15 opciones y la posición tiene 19 opciones ya ahí me ha respondido porque claro si el valor del velocity value va a llegar hasta 15 va a llegar hasta 15 exacto no va a pasar pero lo que estaba comentando casualmente es que si yo intercambiara si me salgo del rango eso es lo que te quería lo que estaba mostrando si ahí si se visualiza mejor de esa manera claro en el caso por ejemplo en el que se superponen posiciones y valores cuando tiene no entendí la pregunta hombre repite o sea situaciones por ejemplo en las que velocity value value por 19 o sea no porque se sale del rango estaba pensando en si había posibilidades de que los estados se reviesen pero no 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 posibilidades es una secuencia velocity se va a detener antes del 19 y entonces value exacto él se va a detener en 14 porque va de 0 a 14 son 15 posibilidades que tiene entonces ya que hablamos de eso tengan cuidado de que bueno es que en realidad esto fue yo una decisión que yo tomé pues yo dije bueno como este está contenido en este pues voy a usar la base 19 y ya sé que él nunca va a pasar el rango porque estoy poniendo la velocidad que es el que tiene el rango mínimo elevado a la 1 entonces el de position value si va a llegar a su tope pero el el de este primer elemento que está aquí el de la 0 pero el de la 1 no va a llegar al tope va a llegar hasta el límite del del problema ok entonces si no hay más dudas con respecto a eso voy a la siguiente ajá veamos el código ajá el código está acá entonces en el agente lo que tengo es una clase que se llama zarza y si te pones a ver la diferencia de nivel de agente entre zarza y qlearn es la ecuación lo demás es idéntico entonces me voy a la ecuación y en la ecuación de actualización que está acá entre la línea 27 y 34 lo que tengo es el componente ese que yo remarcaba en rectángulo rojo y este de acá que lo que va acompañado a gamma lo que multiplica a gamma es el valor de la tabla del siguiente estado y la siguiente acción eso es es agarrar la ecuación de qlearni y modificar este valor ¿alguna duda con la implementación de zarza? ok veamos ahora el agente el el main en el main como zarza es tabular es idéntico a qlearni como es tabular entonces tengo que resolver la discretización por fuera entonces yo la resolví aquí en el main y pues lo hice muy particular ¿no? para el caso que estamos estudiando porque de hecho yo no he explorado otro entorno que no sea este continuo este es el primero que conozco el móvil pintado entonces ¿qué es lo que hacemos en discretización? dos cosas lo primero es calcular los estados es decir el tamaño y lo segundo es calcular un estado para calcular los estados es la ecuación que les decía que está acá es agarrar el máximo restarlo por el mínimo multiplicarlo por el factor y sumarle uno entonces aquí como el entorno me retorna el par tanto de posición como velocidad lo hice de una vez entonces el primero lo multiplico por el factor 10 el segundo por el factor 100 y ya obtengo el tamaño cuando los multiplico que es lo que está en la línea 12 luego para calcular un estado que es esa ecuación donde se usaba la base 19 mira que ahí está cableado es porque es para este caso particular simplemente lo que hago es agarrar el valor restarlo con el mínimo multiplicarlo por el factor y después simplemente usar la conversión con la base 19 y lo retorno en la línea 18 luego con respecto a la inicialización de la gente uso eso esa esa función para calcular los estados y cuando vaya a ejecutar en una función que llamé ROM es que voy a usar este calcular state donde lo voy a usar en en donde lo en donde lo necesite en donde tenga un estado retornado por el entorno entonces ahí que está marcado lo pueden ver que se usa en la línea 26 en la línea 31 en la línea 34 y 36 ahora antes teníamos dos funciones una función que se llamaba train y otra que se llamaba play pero haciendo unas pruebas por el frozen lake y considerando que el frozen lake como es un entorno probabilístico entonces aunque yo tenga una solución buena puede que no funcione por la ejecución entonces de repente vale la pena cuando se juegue tener más de un episodio me refiero a que si pasé 10.000 iteraciones y entrenando quiero ver que al menos una vez gane entonces yo le puedo poner vamos a jugar unos 5 episodios juguemos 10 episodios para ver cuál es el rendimiento entonces por eso y más apropiado en vez de tener play y train tener una función que se llama run y esa función lo que va a recibir es cuál es la estrategia de selección de acción que por lo general usamos axilum grid cuando vamos a entrenar y usamos grid cuando vamos a jugar y los episodios entonces para entrenar usamos muchos episodios pero para jugar usamos poquitos episodios en este caso estoy usando uno porque todas las veces que estuve probando el modelo lo resolvió bien sin embargo tenemos la opción de de ponerle entonces acá en 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 run lo que tengo que mostrarles es que no es el mismo loop que yo usaba con Q-Learning ni con doble Q-Learning sino que este loop tiene que tener la siguiente acción entonces cuando se inicializa antes yo solamente inicializaba el estado que era esta línea 25 ahora tengo que inicializar una acción también línea 26 y en el loop tengo que calcular el siguiente estado con esta función step que ya estamos acostumbrados a usar y la siguiente acción que es la diferencia y eso me va a permitir actualizar el la tabla de la gente entonces son son cambios sobre lo que teníamos del Q-Learning y un número que provee y siempre funcionó fue 4.000 entonces este es el número por defecto entonces alguna duda con respecto a lo que les estoy mostrando en código ya sea de la discretización o de la o del loop de la gente bueno como no hay duda entonces paso a la ejecución ajá adelante Josmar hay una duda pero yo llego tarde ajá la ejecución la hacemos no porque sea totalmente necesaria sino para cortar los los estados no la eh yo te tengo la respuesta Josmar pero quisiera hacer una prueba déjenme ver aquí rápidamente este Eberto ¿estás ahí? tú le puedes responder esa pregunta a Josmar o sea la discretización es para reducir los estados bueno lo que en realidad Josmar preguntó es que si es opcional o no eso fue ¿verdad Josmar? en pocas palabras si ajá Eberto responde si o no 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 es correcto Eberto lo acabas de decir no es opcional ¿por qué no es opcional Josmar? porque como como repito a cada rato estos son algoritmos tabulares y tabulares significa que tiene que tener valores discretos valores discretos que yo conozco ¿cuáles son? cuando son continuos yo puedo tener valores con decimales puedo tener menos 1.23 por ejemplo entonces eso yo no lo considero como discreto entonces para resolverlo con estos métodos tengo que hacer esa transformación por supuesto que hay otros métodos que me van a permitir resolverlo sin hacer esa transformación de discretización de discretización no te diría mi duda porque si se tiene que resolver solo por discretización pues entonces ¿para qué lo hacen? pero si se puede por otros métodos ¿qué es? claro hay otros métodos todavía no hemos visto los otros métodos ok muchas gracias si esta discretización era para poder resolverlo por aquí porque cuando estaba seleccionando el entorno esta semana me pareció interesante este entorno entonces dije bueno vamos a ver cómo lo cómo lo usamos con zarza y se resuelve con zarza ahorita lo vamos a ver la solución ¿alguna otra pregunta? ¿podría colocar de nuevo cómo la gente se actualiza? aquí en Agent Update esta ok solamente actualiza sus valores de la tabla lo único que se cambió fue esto lo demás es el mismo killer porque antes aquí tenía el argumento máximo de el NextState de self.cuta y NextState y ahora tengo el valor de NextState NextAction ok NextAction se calcula bueno se escogen en qué parte aquí en el en el loop de la gente pero ya de interacción que por eso era que yo lo ponía en azul en las diapositivas acá que quería hacer esa distinción era donde donde se obtenía al inicio entonces lo que está en azul se obtiene en el loop y en zarza todo se obtiene en el loop casualmente era eso lo que yo quería mostrar acá ok bien sí entonces eso verlo en el en el código sería verlo acá en el loop y entonces donde tengo NextAction acá mira la línea 30 y dónde está justo después de haber obtenido la siguiente el siguiente estado en la línea 29 octubre el siguiente estado y en la línea 30 octubre la siguiente acción y después con esos valores obtenidos en el loop fue que le dije actualízame sí Diego me sigue sí perfecto inicializamos el estado y la acción en este y aquí como les dije la diferencia una de las cosas es que se inicializa tanto el estado como la acción 25 y 26 las líneas en la 25 inicializo el estado que es equivalente a observación y en la 26 inicializo la acción y la otra diferencia que les dije que había era que en la línea 42 y 43 que antes sólo actualizaba el estado y ahora actualizo el estado y la acción para el siguiente loop era eso ¿alguna otra duda? ok entonces ahora si vamos a la ejecución esto se me movió aquí está este en 6 allí se está probando con 4000 episodios va en 1000 va en 2000 va en 3000 llegó a 4000 y en este caso no lo resolvió entonces miren el el log que está aquí abajo en el episodio 4000 fue que jugué lo demás fue entre los 4000 anteriores fueron de entrenamiento y en el 4000 uno jugué me tomé 100 pasos eso quiere decir que se terminó y no gané porque 100 pasos perdón 200 pasos 200 pasos era el tope recuerden entonces allí no gané y se terminó una manera de saber que gané es que los pasos van a ser menor a 200 entonces vamos a volver a ejecutar eso pero vamos a darle un poquito más vamos a darle 500 más va en 1000 va en 2000 va en 3000 va en 4000 4300 400 y listo 500 ahí está jugando y llegó en esta oportunidad si llegó y entonces miren lo que les decía que el step es 192 entonces eso quiere decir que llegó a la meta antes de los 200 pasos de los 200 pasos de pasos requeridos ¿alguna duda? ¿esa cantidad de pasos sería la mínima? no no es la mínima yo no estuve estudiando cuál era la cantidad de pasos mínima pero no sé que no es la mínima porque en alguna de las corridas obtuve 154 steps usando 4000 episodios de entrenamiento adelante ¿cuál? ¿me escuché bien? ¿qué dice recompensa menos uno? ah porque como te digo allí estoy mostrando fue el último step lo que está mostrando es el último step y en ese step él me dice que la recompensa es menos uno porque él siempre da menos uno como recompensa por la configuración del del entorno eso está saliendo de acá ¿cuál? de aquí del aquí en el main eso está después de haber jugado se está renderizando el agente y renderizar el agente es mostrar los valores del último step entonces se muestra cuál es el episodio en que baja cuántos steps duró ese episodio y cuál fue el último estado cuál fue la última acción etcétera cuál fue la última recompensa entonces como ya habíamos visto las recompensas son de menos uno siempre ¿alguna otra pregunta? esa recompensa de menos uno se llamarían penalizaciones ¿ajá? penalizaciones sí señor penalizaciones ¿pero ese reward es el último episodio? ¿o de todos? no ese reward es el último step ¿el que hace algo? en este step en el último él llegó a la meta él ganó ah ok pero él él le retorna menos uno porque fue el diseño de ese de ese entorno el que lo diseñó lo diseñó así o sea básicamente no es el acumulado hasta ahorita sino es lo que obtuvo al hacer la última acción sí lo que obtuvo al hacer la última acción exacto no es el acumulado de hecho en la implementación de la gente que tengo aquí no estoy almacenando el acumulado estoy almacenando solamente el último por propósitos de de ver cómo evoluciona el el valor de la tabla que es lo que veo aquí a medida que se van ejecutando estos steps o sea lo que tengo aquí de de renderizado es para eso para poder ver cómo evoluciona la tabla en función de la de los valores que va recibiendo no es con propósito de métrica alguna otra pregunta ok sin más preguntas volvamos entonces a la diapositiva y esta vez vamos a a la tarea bueno la tarea es comparar zarza y expected zarza ya la la teoría nos dice que expected zarza debería dar mejor pero entonces es mostrar allí qué tan mejor trabaja expected zarza aquí en esta oportunidad vamos a hacer análisis distinto en la actividad anterior que trabajamos Q-learning versus W-Q-learning nosotros teníamos episodios en el eje de las X y teníamos la recompensa total en el eje de las Y si queríamos que eso fuera no tan ruidoso pues entonces aquí teníamos que aplicar una un promedio de varias corridas entre el número de corridas en el room pero era válido tener también con ruido acá ahora en lo que estamos trabajando en lo que vamos a trabajar para la próxima asignación si requerimos trabajar con promedio aquí ya se lo está indicando que es el average el retorno recuerde que es la misma recompensa total y lo vamos a hacer en función de alfa vamos a trabajar con un paso de 0.1 entonces vamos a trabajar con alfa 0.1 bueno alfa sería interesante que hagan el completo de 0 a 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 y 1 y eso me va a permitir un comportamiento acá entonces comparar esos comportamientos me va a permitir saber qué tambores aspecten salsa con respecto a salsa entonces qué es bueno estar más arriba en el eje de las yejas esto es bueno en comparación por lo menos morado es bueno en comparación a verde estar más arriba es mejor y acá les puse un ejemplo para que profundice un poquito más se llama es un trabajo bien interesante publicado en un simposio se llama un análisis teórico y práctico de lo interesante de este simposio es que es un simposio especializado es decir solamente fueron a hablar de programación dinámica y apreciada por refuerzo entonces interesante alguna duda si en este caso vamos a variar solo alfa y y qué cantidad de episodios le vamos a dar una fija para para ambas corridas yo le diría vamos a trabajar con cuántos episodios pues me gustaría si trabajemos con unos fijos pero me gustaría que ustedes lo seleccionen y me digan por qué o sea fijo pero por qué igual con exilum voy a dejar que traje un solo exilum pero por qué cierto valor o sea por qué por ejemplo 0.1 o por qué un exilum de 0.2 sí ok y gama fijo y gama también pero dime entonces por qué lo seleccionas de una manera de todos modos miren que la corrida que hice que sería el equivalente a uno de estos no duró tanto pues es fácil es factible hacer el gráfico supongamos que duró un minuto la ejecución sí algo así bueno en función de eso pues busque un número razonable para sacarla el promedio y listo tiene como referencia y el paper ese que está allí ¿hay alguna otra duda? para el análisis ¿es necesario el 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 episodio de play o solo agregando uno más entrenamiento es el equivalente? ¿tú dices como yo te lo mostré implementado hoy sí hay que agregar otra dimensión que sería la dimensión de la cantidad de corridas porque como está está la cantidad de episodios está en función de la cantidad de episodios ahora tendrías que agregar un foro arriba que sea en función de la cantidad de corridas y agregar algo para guardar los promedios y después para calcular los periodos sí sí bueno yo decía más que todo por la tarea pasada que a ver si lo dejamos solo con el entrenamiento pues teníamos uno menos entonces lo que yo hice fue agregarle uno más para no usar el play eso es válido ah no ya he entendido preguntas no pregunto preguntas sí aquí es que aquí estamos hablando es de eso de episodios para nosotros la diferencia entre entrenamiento y episodios es que cambiamos la política de selección de de acción casi que usamos greedy cuando es play y exilundir con el entrenamiento entonces exacto entonces como para mantenerlo todo homogéneo pues lo hice solo con un solo tipo y tienes toda la razón a ver si se cambiara al mismo gráfico no tendría sentido dañaría el gráfico exacto entonces respondiendo a tu pregunta sería solo de trade tiene mucho sentido tu pregunta y sería una locura mezclarlo porque se mezclarían datos que no son ok ajá ¿alguna otra pregunta? sería recomendable hacer un espacio enidimensional para graficar también los valores de épsilon y gamma que uno logra escoger los diferentes y no que sea esas gráficas son hermosísimas yo las he visto en los papers que son gráficas como cubitos y es un cubito y ahí puedo tener en una tercera dimensión un valor por ejemplo si es alfa y gamma el valor de alfa por una dimensión x y la otra de profundidad el de el de gamma sería sería ideal Diego oíste si haces eso va a quedar muy bonito ese trabajo chévere bien vamos a ver si eso no de hecho yo la he visto y eso se ve muy bien en los papers se ve muy bien muy explicativo alguna otra pregunta ok vamos a la siguiente diapositiva y bueno la única consideración con respecto a zarza es que él usa dos pares de estado de acción cuáles son dos pares el primero es estar en un estado ejecutar una acción y el otro es alcanzar un estado ese prima ejecutar una acción prima eso es y el aspecto de zarza no el aspecto de zarza es más como el Q-Learning que usa estar en un estado ejecutar una acción y alcanzar un estado ese prima eso es lo que es de hecho lo que intenté resaltar cuando comencé la clase con estos diagramitas de actualización que están acá es solo lo que intenté resaltar y es con lo que termino la clase o es donde quiero concluir porque en realidad allí es donde está el 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 meollo del asunto de este aspecto zarza que vamos a ver la próxima clase vamos a ver Dina que es una arquitectura que combina las ideas que hemos visto nosotros hemos visto el aprendizaje online que que se hace cuando yo interactúo y aprendo me dice que voy interactuando eso se llama aprendizaje online y aprendizaje offline es que yo aprendo pero de repente de la experiencia que ya se obtuvo en el pasado o de algún modelo ya establecido value iteration policy iteration son ejemplos de cómo aprender sin interactuar con el entorno y por eso era que nosotros decíamos que es un problema de planificación más bien bueno qué vamos a hacer con arquitectura de Dina es combinar las dos ideas la idea de interactuar con un entorno y en función de algún modelo también planificar es combinar esas ideas eso va a ser nuestra próxima clase va a ser entretenida esta clase de hecho la curiosidad que me da es ver cómo funciona esta aproximación en los entornos que construimos nosotros acá que es el entorno de la princesa y el de los los ver si esto agiliza bastante de manera tal que no requiera tantas iteraciones para aprender a resolver ese entorno ¿alguna duda o comentario con respecto a esto? el de la princesa se refiere al entorno de las estatuas ah bueno esa era la tarea de entorno cierto de esa lectura que era resolver el entorno por medio de programación dinámica ajá y si el el agente lo resuelve en la cantidad de pasos mínimos pero tarda bastante en construir la política óptima ah exacto entonces eso es lo que quiero porque ya sabemos que él tarda bueno de hecho el de más interesante el de los blogs es que tarda más ¿no? tarda más en aprender a resolverlo ya sabemos que también tarda con programación dinámica ahora ¿qué tal si combinamos las dos ideas? ¿será más rápido o será mucho más rápido? bueno esa es la incógnita que vamos a responder la próxima clase sí me sigue Diego perfecto sí perfecto entonces bueno y esa fue la clase de hoy vimos zarza y expected zarza con el entorno del mountain car ¿alguna comentario final antes de tener la grabación? ok voy a detener la grabación de la grabación ¿no? no